Ando buscando como un loco por el mundo Porque yo quiero que te vuelvas a mi Que me eres tu cariñito mi amor Y que me llenes de besitos y mas Porque eres tu la mena que quiero yo Hoy aprendí lo que viví sin tu querer O mi sentir que el recuerdo de la gente nunca pensé Que no se viene solo a mí y comprové Cali, para el chandierón Cali, lo santo es vosotros Cali, para el chandierón Cali, lo santo es vosotros Acá tu mando en la luna Que no suelves lejos Que llenar en tu valle La mujer que me llenó Y el jilguero que cancha Cali que se levanta Pernábal en Juanchico Todo un pueblo que brinda Cali, para el chandierón Ayúdame Ayúdame Los de un nuevo cielo Los de un nuevo cielo, mamá Cali, para el chandierón Cali, para el chandierón Cali, los de un nuevo cielo Y nuevamente con mucho corazón y cariño Para nuestras familias Esto es Los Miegos De Rey No que no Excelente Fabuloso La música de los nietos del rey Acá en nuestro tropillo Éxito 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 Y ese pasito, expreso, sigue bailando, expreso Pasito bonito, expreso, bailando, expreso Y como bailamos en casita con el esposo, ay, 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 bailamos La, 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 la Nunca pensé amarte tanto, mi amor no sabes cuando Por ti mi amor, tú darías mi vida, en el mundo eres tú Pero reciben cosas bonitas, pero tú no estás aquí Y a ti no importa si estás con ocho, a donde vayas Y como cantamos en casita Comprometidos, con el éxito Y tropis, expreso, bien casita Ya va, pinto, ya va, pinto, ya va, pinto, ya va, pinto Pasó, pinto, pasó, pinto Disculpame señor fiscal, si lo dejo a confesar Esa fue la traición que mató mi corazón Pabla mi corazón porque se enamoró Pabla mi corazón porque te resucitó Y cantamos fuerte Todavía tiene derecho, tiene derecho Enamorarse para ellos Y cantamos todavía Tiene derecho, tiene derecho Enamorarse para ellos Si supieras que pena me da mi amor Para toda la linda gente de Santa Cruz Tu grupo se engana expresó Si supieras que pena me da un soco Solamente llamé porque te echaba de menor Solamente llamé para decir que te quiero No, 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 simplemente pensé que estaría despierta A lo mejor vaya yo Que viva la tibia No, 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 no No te vayas el pelo Por favor No, 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 no Eres tú la defensiva De pasión No, no, no Eres tú mi luz Mi vida entera No, no, no No, no, no Tú te vayas el pelo No, no, no Doscientos de rey No te asombro si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Yo me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé Para arrancarme de tu piel De tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y el día de hoy no vuelvo a dar Tropicalísimo Tropicalísimo ya empezó Para Bolivia con todo el sabor Con mucho ritmo, mucha diversión Aquí comienza tu Tropicalísimo Dale volumen al televisión Tropicalísimo El ritmo sigue siendo nuestro Tropicalísimo Tropicalísimo ya empezó Para Bolivia con todo el sabor Con mucho ritmo, mucha diversión Aquí comienza tu Tropicalísimo Dale volumen al televisión Tropicalísimo Tropicalísimo El ritmo sigue siendo nuestro